Loco sondeado, bien mal viajado, somos aquellos que hicieron a un lado Puro soldado, yo traigo a mi lado, el terreno compa está controlado Loco sondeado, bien mal viajado, somos aquellos que hicieron a un lado Puro soldado, yo traigo a mi lado, el terreno compa está controlado Le sigo metiendo macizo, pa' que salme el pinche guiso, pa' que guachen lo que hay, de este lado fronterizo Solo llego, no te aviso, no te pido ni permiso, de este viaje no aterrizo, todo sale de improviso No perdono al traicionero, que eso quede claro, en busca del dinero, gastarlo por el barrio Música del guero, de unos locos bien hondeados, que sumen por las OT, que sumen todos lados Me cerraron varias puertas, no me importa, solo checa, que vendimos bien paletas, me clica bien alerta De mi barrio a tu banqueta, la ribera las conecta, mal viajados, clica perro, la playera sigue puesta Locos, adictos y dementes, son trastornos psicológicos Los pulmones negros, los riñones de un alcohólico Lo que nos espera, por no cambiar malos hábitos Parásitos, se reproducen diariamente, los mando a la verga, mis planes son diferentes No se la den de malandros, por aventarse unas baizas Mi abuela tiene más barrio, y eso que está siempre en casa De vez en cuando, su churro para volarse la barda La buscan ministeriales, judiciales y la NASA Soy un maldito adicto, dime cuál es el problema Si me miro de viejo, con mi vieja y con mi hierba Sé cuáles son mis límites, pero me vale verga Desde mi pinche barrio no conoce de fronteras Siempre mal viajados, tenemos la mente adicta Nos fuimos en el viaje plasmando historias con tinta Plasmando historias con tinta Nos fuimos en el viaje plasmando historias con tinta Ya llegaron esos locos que nadie quería Esos güeyes que están bien quemados con la policía Por andar de fajos y haciendo lo que nadie quería Ahora estamos retumbando putos en cualquier esquina Aunque les pese, y aunque ya nadie nos quiera Andamos disfrutando la vida a nuestra manera Puro perro callejero que nunca baja bandera Y estamos bien dispuestos para cualquiera que quiera Toparse, aquí no andamos con disfraces Aquí puro real, bien dispuesto pa'l desmadre Estoy cumpliendo un sueño y la neta que a mí me late Andar de callejero y que nadie pueda pagarme Ja, la neta que a risa a mí me dan Esos güeyes están pensando que me pueden derrumbar Yo soy un demonio negro, yo soy el anual mazán Ando con la mente adicta y con los mal viajados clan Me doy loco, huelo machín Me dicen enloneado porque la vivo machín Y los ojos rojos y siempre ando así Eres mi pinche barrio en las calles donde crecí, crecí, crecimos Aquí la zumbamos, somos los que somos Y a la mierda a los contrarios He visto caballos de escalón Que sueno por las calles sin andar del ambiscor Entre mis nubes, en mi pinche avión Ustedes en su rollo, el chile me tiré en mi alión He visto que uno que otro ladrón La paz de fantasía que nada les funcionó Hoy me piden disculpas y si les funcionó He pitao mi récord y el de mi canto loco Miren quien de nuevo ya llegó La morrita que a la base le pone el sazón Saludo pa'l vato que en la puerta me cerró Voy tras la feria pa' comprarle todo el cantón Se hizo la conecta y ya estamos en el cantón Alistando la garganta con otro pinche guamón Que tal y bien chido, ya sabe cómo está el show Le dejé el hocico abierto cuando vieron este flow Kamehameha, al estilo super saiyan No se pongan mis zapatos loco que no es de su talla Más se me complica esta niña ya no batalla La malilla ya no pega y si me pega pues no hay falla Quisieron hacerse a un lado porque se sintieron menos Los mismos de siempre tirando puro veneno Mi círculo es pequeño pa'l atererrola el leño Mientras llega el efectivo vamos persiguiendo el sueño Yo, vamos persiguiendo el sueño Somos o no somos como lo dijo mi caos Con la mente congelada por andar fumando Ya pasó, que pasó, a poco piensa que qué Simón anduve perdido pero al Chile regresé Tuve tiempo en la mierda y como más que me embarré Del fracaso aprendí y Simón me enderecé Que te cuento de mi vida, puros fracasos y penas Pero con estos locos se sacan los mejores temas Vato, te cuento de mi vida, mis canciones Mientras otros maricones, lujos y sus posesiones Yo quiero que me mencionen entre los raperos reales Entre los pendejos que nunca me hicieron ni mal Wait, viviendo la vida que yo quería No estoy donde yo quería pero de seguro llega un día Ya no pienso en la loquera, solo en mi familia Que a mis jefes no les parte nada, soy yo ese día Mi barrio bien chingón, que se levante bien gatas Quemando tranquila mata entre guamas y entre papas Representando a la cinco y ponerla en el mapa Esa es la misión, puto, y de eso se trata Y de eso se trata, wey Más insanos que el bonito, puto El de la cinco Locos sondeados, bien mal viajados Somos aquellos que hicieron a un lado Unos soldados, yo traigo a mi lado El terreno, compa, está controlado Locos sondeados, bien mal viajados Somos aquellos que hicieron a un lado Puros soldados, yo traigo a mi lado El terreno, compa, está controlado Unos soldados, yo traigo a mi lado I'm увер Minaj G Gracias por ver el video